La misa de Acción de Gracias En la Precatedral San Juan Bautista Se celebraron los 10 años de fundación De la Asociación de Proyección Social De la Fuerza Armada APROSOFA La Santa Misa fue oficiada Por el Obispo Castrense, Monseñor Fabio Colindres Asimismo asistieron A dicha ceremonia las señoras de la Junta Directiva De APROSOFA, las presidentas De las diferentes filiales, los señores Comandantes de Unidades Militares E invitados especiales Ustedes no imaginan Lo que tienen arriba Acumulado Ustedes no trabajan para que les aplaudan Para que la feliciten No les gusta eso Sin embargo, para Dios no se escapa nada Y el trabajo maravilloso Que ustedes han hecho Y que van a seguir haciendo Tiene un premio ante Dios y ante nosotros Estamos felices de haber logrado ya 10 años De trabajo Realmente es algo muy bonito Haber logrado todo esto Haber ayudado a tantas personas Y esperamos seguirlo haciendo Una gran alegría porque el esfuerzo Ha dado frutos Nació de la necesidad De que la familia militar Se viera apoyada en diferentes aspectos No sabíamos el que era Queríamos cubrir muchas cosas Y a nosotros nos tocó vivir Lo que era el stand El mich Los despliegues De los batallones Cuscatlán Entonces eso nos motivó A que los esposos Las familias Pasábamos relativamente solos Y había mucha gente De la tropa Que necesitaba ayuda Y nosotros podíamos contribuir APROSOFA Fue fundada El 9 de agosto De 2004 Con el propósito De solventar Las necesidades Y deficiencias De las familias De los soldados De la institución castrense En la actualidad APROSOFA Está consolidada Como una ONG Sin fines de lucro Dispuesta a trabajar Y llevar bienestar A través de programas De salud Educación Vivienda Y de función En la vida De los miembros De la institución armada Asimismo Y con el fin De darle cumplimiento A su propósito APROSOFA Realizó la donación De 300 kits De limpieza personal A los miembros Que conforman El comando Zumpul Dicho kit De limpieza Consiste en Una toalla de baño Una toalla facial Un cepillo de dientes Pasta dental Jabón de baño Y un rollo De papel higiénico Es un estímulo Para desarrollado Por la asociación Y ellos que están Pendientes del bienestar De nuestro personal Lógicamente va encaminado A eso Al bienestar De personal Para que ellos puedan Tener este Ahorrar un poco De su dinero Y poderlo invertir En otras necesidades Y esto pues les va a satisfacer Un poco su necesidad Dicho donativo Es de mucho beneficio En la economía De los soldados Que se encuentran En apoyo A las labores De seguridad Y en especial De dicho comando Que se encarga Del patrullaje En las diferentes Fronteras del país De esta manera A Proxofa Le da continuidad A la misión De llevarles bienestar A los miembros De la Fuerza Armada Impactando positivamente En sus vidas A través de sus Diferentes proyectos Y planes sociales Contáctanos en Facebook Y síganos en Twitter Y síganos en Twitter